Hola gente, quería avisarles que aparentemente Mayweather va a pelear de nuevo con Manny Pacquiao. Lo subió él a su Instagram y dice que va a pelear con Manny Pacquiao este año y que va a ser otro día en que le van a pagar un número de nueve cifras. Lo cual tiene mucho sentido que quiera pelear. Mayweather a estas alturas tiene 41 años, está retirado. Manny Pacquiao tiene 39, pero está en tremendo estado físico. Yo creo que de todas formas va a ganar Mayweather de nuevo, pero definitivamente quiero ver la pelea y quiero que sea mucho más agresiva la pelea de lo que fue la primera vez que lo hicieron. Díganme ustedes qué piensan de esto. ¿Les gusta la idea de que peleen de nuevo? ¿No les gusta? Yo la verdad estoy emocionado. Díganme qué piensan. Saludos.